Un coche ha arrollado a un grupo de excursionistas en la localidad de Damasco, en Virginia, dejando al menos entre 50 y 60 heridos. La marcha transcurría a las 2 de la tarde hora local, cerca de una montaña de la localidad, cuando un conductor de edad avanzada se desvió de su camino, accidentalmente cree la policía, y produjo el desorden. Este chico estaba en la comitiva. Oímos gritos detrás de nosotros y notamos cómo nos empujaban. Nos giramos y lo que vimos fue un caos. Al parecer uno de los trasladados al hospital fue el propio conductor que pudo sufrir un episodio médico antes de acelerar inesperadamente su Cadillac. Las autoridades siguen investigando el incidente para evaluar si presentan cargos.